Bueno, y Trump también ya nombró a dos personas clave para llevar a cabo ese plan de deportación masiva. Tom Holman, director de ICE, fue nombrado como encargado de la protección de la frontera y ya le mandó un mensaje a los indocumentados que alisten sus maletas. El otro es Stephen Miller, arquitecto de la agenda de inmigración del primer periodo de Trump. Este fue el que incluyó la separación de niños y padres y tendrá también un papel en las nuevas políticas de inmigración. Ambos ya han anunciado varias medidas para acelerar estas deportaciones como activar la Guardia Nacional y mandarla a estados que no quieran colaborar con su plan de deportación, como por ejemplo nuestro estado de Washington. Algunos de sus planes de acelerar las deportaciones no serán tan fáciles de ejecutar porque, bueno, por asuntos legales y logísticos tendrían que construir grandes espacios para albergar a los detenidos, pero ellos aseguran que las lecciones aprendidas en la primera administración de Trump les va a ayudar a que esta vez sea diferente. Ya veremos. A propósito, hoy en nuestra encuesta sobre el tema les preguntamos si los indocumentados deberían empezar a prepararse para una posible deportación, deberían esperarse un poquito más o si creen que no les va a pasar nada. Y como ven, la mayoría, cerca de 7 de cada 10 personas dicen estar confiados en que nada le va a pasar a los indocumentados. Veremos. Todavía puedes participar en esta encuesta que vas a encontrar en la página de Facebook de Jaime Méndez News.